Amor no lleras más mi vida Amor rebelde de ojos claros Amor que amas a escondidas Escapándole al calendario Amor no lleras más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda Saliendo todo y secando tu cintura Las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Amor no lleras más mi vida Amor siempre Amor temprano Amor que amas con poesía Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy, 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 arena del desierto Voy, voy, volando con el viento Soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo Voy, voy, con mi piel y mi aliento Voy, sacando tu cintura Las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, ven